Hola. Claro, aquí tienes el texto revisado y corregido con signos de puntuación. Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los vídeos. Disfruto ver. La última aparición de Alíl Ibrahim Ceyhan molestó a quienes la vieron. El reciente cambio experimentado por el famoso actor Alíl Ibrahim Ceyhan, que aparece frecuentemente frente a la cámara y tiene una gran base de seguidores, entristeció profundamente a sus fans. Los alarmantes acontecimientos relacionados con la salud del actor recibieron una amplia cobertura en las redes sociales y en el mundo de las revistas. La llamativa apariencia de Alíl Ibrahim Ceyhan en las fotos y vídeos que compartió recientemente preocupó a sus fanáticos. Este cambio respecto a la salud del actor provocó una gran ola de especulaciones en las plataformas de redes sociales. Los fanáticos del actor, en sus comentarios en las redes sociales, expresaron que se sorprendieron al ver a Alíl Ibrahim Ceyhan en una forma diferente a su apariencia enérgica y saludable anterior. Este se ha convertido en un tema frecuentemente discutido en las redes sociales y en conversaciones informales. Los fanáticos que vieron esta preocupante situación plantearon varios escenarios sobre el estado de salud de Alíl Ibrahim Ceyhan. Sin embargo, a menos que llegue una declaración oficial, estas especulaciones seguirán siendo solo suposiciones. Mientras tanto, Alíl Ibrahim Ceyhan no dio información clara sobre sus recientes problemas de salud en su declaración en sus cuentas de redes sociales, pero agradeció a sus fans y dijo, estoy pasando por un proceso difícil. Estoy agradecido por su apoyo y comprensión. Había notado los moretones debajo de sus ojos y su apariencia cansada en las últimas semanas, pero pensé que era por trabajar demasiado. Creo que necesita descansar un poco. Esta incertidumbre sobre la salud del actor generó preocupación en los fanáticos y en el mundo de las revistas. Parece que la gravedad de los problemas de salud de Alíl Ibrahim Ceyhan y los detalles sobre su proceso de tratamiento quedarán claros con las declaraciones que se harán en los próximos días. Continuaremos siguiendo de cerca la evolución del estado de salud del jugador. Espero que supere esta situación rápidamente. Te deseo curación desde aquí. Comparte tus comentarios conmigo también. Adiós.